Este fin de semana, la cárcel pública de Cancún lució muy tranquila. Sin embargo, ante el traslado de los 11 presos más peligrosos que había en el centro penitenciario y que fueron trasladados a la cárcel de Chetumal, aún continúa la seguridad extrema a las afueras de dicha cárcel. Y es que aún continúan bloqueadas todas las entradas para automovilistas, por lo que tienen que dejarlos con cuadras de anticipación. Y es que este tipo de medidas de seguridad que está implementando la policía estatal están generando inconformidad entre las visitas al penal, así como a los propietarios de los negocios que se encuentran a las afueras del centro penitenciario, ya que tienen que caminar más y, por otra parte, las ventas han disminuido desde que se han adoptado este tipo de medidas. Pues como familiares, yo diría que las puertas de las entradas del Cerezo, los táxis te dejan a dos o tres cuadras y la venta de las amigas de aquí que tienen puesto está muy baja, no hay venta, cuando pasaran los carros, pues compraran refresco, compraran sus galletas y ahorita que está cerrada, pues no hay paso para que ellos tengan acceso a comprar su refresco y los táxis sí, pues quisieran que bajaran esas, las lonas esas para que pudieran pasar los táxis y te dejaran hasta la puerta porque hay muchos que traen comida, traen niños y la verdad no se puede pasar con los niños y las cosas que le traen a los internos, no, no se puede llegar hasta donde se baje el taxi. Lo que hasta el momento se sabe es que las autoridades no retirarán la seguridad a las afueras del penal, ya que han señalado que primero está la seguridad de la ciudadanía y del personal que elabora al interior de la cárcel, por lo que se espera aún continúen por varios días este tipo de operativos. Con imágenes de Javier Rodríguez, reportó Carlos Arce, Notivisión.